En este video vamos a explicar todo lo relacionado con los sensores para que entiendas cuál es su comportamiento y qué problemas pueden dar en nuestros autos. El primer sensor es el sensor MAP. El sensor MAP mide la presión que tiene el múltiple de la admisión y ayuda a la computadora a calcular la cantidad de aire que ingresa para que la mezcla se corrija con el combustible. Las fallas que puede presentar un sensor MAP son las siguientes. Cuando el sensor MAP se encuentra roto, bien sea porque sus cables no están en bien estado o porque tiene problemas con la lectura, este va a generar problemas de potencia, respuestas lentas en el motor, porque la señal no llega a la computadora o porque la señal es intermitente o porque la señal es incorrecta. También puede ser el caso de que el sensor MAP esté sucio. Si el motor no puede controlar bien el flujo del aire, su estado de operación será muy débil. Esto se refiere a que el rendimiento en función de la cantidad de oxígeno que está recibiendo no es suficiente para quemar el combustible y va a ensuciar las bujías con hollín. También puede ser que tengamos malas lecturas. Esto puede ser ocasionado porque la gasolina no se está quemando por completo dentro del motor. El resultado es que la emisión será de humo negro por el tubo de escape y contaminará el resto de cosas que conforman este sistema. Lo segundo sería el sensor MAP. Este sensor se encarga de comunicarle a la computadora la cantidad de aire que el motor está aspirando para hacer las correcciones con un mínimo de rango de error. Las fallas más comunes del sensor MAP son las siguientes. Luz del motor encendida, pérdida de potencia, error en la computadora, problemas de encendido, daño del sensor MAP por culpa de una válvula EGR sucia. Si este problema te está pasando, te recomiendo mirar la válvula EGR o la válvula de canister, porque si llegas a cambiar el sensor MAP y sigue persistiendo el error, puede ser que la válvula EGR esté demasiado contaminada y hace que el sensor MAP se dañe. Existen varios tipos de sensor MAP. Existen de 3 cables, de 4 cables o incluso hasta de 5 cables, pero todos funcionan de la misma manera. También puedes intentar limpiarlos con limpiador de sensor MAP, pero de lejos porque la presión del aire puede romper su filamento. Sensor TPS Este aparato cumple con la misión de determinar la posición de una pieza llamada la mariposa, y esta pieza es la entrada del aire hacia el motor. Al tener la información de la posición de la mariposa, el sensor las convierte en datos que envía a la SM mediante impulso eléctrico. Existen dos tipos de sensores TPS, uno con 3 cables, que en este caso es el más común, y otro con 4 cables, que en este caso funcionan igual, porque un cable es para voltaje, el otro cable es para tierra y el otro cable es para la computadora. Sus fallas principales son las siguientes, inestabilidad en marcha de relente o marcha mínima, constante encendido de la luz del check engine o sensación de golpeteos frecuentes en nuestro motor. También tendremos reducción considerable de la potencia o pérdida de potencia de manera repentina. Algo importante es que al sensor TPS no se le puede hacer mantenimiento completo, ya que se nos limita muchísimo. Pero para comprobar un fallo debemos escanearlo o simplemente probarlo con el multímetro a ver si los valores suben cada vez que pisamos el acelerador o abrimos la mariposa. También tenemos el sensor CKP o el sensor CMP. Estos sensores no deben confundirse. El sensor CKP también es conocido como el sensor del cigüeñal. Este va en la parte de abajo del motor cerca de una rueda dentada y cuenta cada vuelta que da el cigüeñal o cada vuelta que da la rueda dentada para sincronizar todo y saber que todo está funcionando de manera correcta. Mientras que el sensor CMP va en la parte de arriba y su acceso es a través del capó del carro. Este cuenta las vueltas del árbol de leva que en este caso es como un cigüeñal pero de la parte de arriba. Las fallas son bastante similares. Ambos cuando están fallando o tienen problemas van a producir lo siguiente. Luz del check engine encendida. Problemas de encendido y esto es porque no hay sincronización entre una pieza y la otra y se rompe la cadena para que la combustión y el encendido del motor se dé. También tendremos disminución de la potencia y jaloneos por intermitencia de la señal. En estos sensores existen dos tipos. Existen el que tiene cables o sea que tiene dos o tres cables y existen unos que no tienen cables sino que simplemente tienen una bobina interna y con el imán genera un campo magnético que este es el que le provee la energía. Si quieres saber cómo hacerle mantenimiento a este y más sensores puedes ingresar a nuestro curso de mantenimiento automotriz para probarlo desde casa con multímetro y también te invito a suscribirte en este canal. Gracias por ver el video.